¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vamos a hacer un pack opening de mi cuenta principal Que como ya sabéis, pues bueno, como bien habéis visto estos últimos días He tenido problemas con esta cuenta, una cuenta que tiene más de 6 años Una cuenta que hay una barbaridad de cosas, me pongo aquí a nombrar Y la verdad que me quedo corto Tuve un problema con Ubisoft, como ya sabéis, me permabanearon de manera errónea, injusta Por un error, y nada, si queréis saber un poco más la historia Como digo, ahora mismo estará saliendo en pantalla un vídeo para que podáis ir a verlo directamente Y por supuesto también, pues bueno, lo tendréis abajo en la descripción, ya que estamos, ¿no? Hoy, amigos y amigas, como digo, vamos a hacer un pack opening de mi cuenta principal Una vez ha sido recuperada o una vez ha sido desbaneada Para siempre, bueno, para siempre Si yo me vuelvo un completo loco, pues obviamente me podrán volver a banear, por supuesto Pero, bueno, de momento estamos limpios, de momento no tenemos ningún problema Aunque cuando estoy grabando este vídeo, pues, bueno, por un problema mío Por un fallo mío, que esto sí que ha sido fallo mío Me han bloqueado mi cuenta de Twitter, así que veremos a ver cuando me la devuelven Pero bueno, esta vida sin Twitter es mucho mejor, la verdad Así que vamos a darle caña Tenemos 72 paquetes alfa, normales Y 28 bravo packs Vamos a abrirlos todos Me suda toda la polla Vamos a empezar con los bravo packs Que son como un poco más exclusivos Que como ya sabéis, solamente se pueden conseguir con el tema del battle pass gratis y premium Y supongo que habrá alguno en el gratis también Por cierto, estoy haciendo directo en este momento que estoy grabando este vídeo Así que por supuesto, si no me sigues en Twitch y no estás suscrito aquí a mi canal de YouTube Pues te animo a que lo hagas porque es completamente gratis Y si te gusta el R6, pues oye Estamos todos los días en directo a las 3 de la tarde hora española De momento, así que lo tenemos por ahí Bueno, una skin para mira que me pensaba que tenía ya Bueno, pues no la tengo, amigos Maravilloso En teoría, aquí hay cosas que en la colección de los alfa packs no te pueden tocar Vale, la colección de los bravo packs es completamente diferente a la colección de los alfa packs ¿Por qué? Por esto que estáis viendo aquí Segundo bravo pack Primer hielo negro Maravilloso Bien, sí señor Hielo negro para el Maverick Increíble Me voy a poner el aire, tú Me voy a poner el aire, tú Esto es maravilloso Me lo tendría que ver equipado, se me ha olvidado Bueno, vamos a abrir unos cuantos bravo packs No vamos a abrirlos todos del tirón, vale Y, eh... Luego nos vamos a los alfa packs, vale Eh... Vamos allá 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 Bueno, un poco mierda, legendario Bueno El plama rosa, esto es la polla Vale Eh... Pablo, ¿por qué no estás tan entusiasmado como muchas veces? Bueno, eh... Me he levantado a las 7 de la mañana, 6 horas dando clase Ahora mismo me acostaría Sabes lo que te quiero decir Pero no, estamos aquí en directo, en YouTube y en Twitch Así que es lo que hay, es lo que hay Eh... El plama rosa, bueno, es que esto es la polla Quiero decir Esto es una skin universal que tiene más años que tú Probablemente Ya es de los inicios de Red Music, si estáis quien Y es súper querida La verdad que la quiere mucha gente Y... Yo no la tenía Y aquí lo tenemos Así que el plama rosa Magnífico De momento Los bravo packs nos están saliendo increíblemente buenos Hay muchas veces Que nos toca una puta mierda Repito ¿Cómo consigo estos Eh... Sobres, Pablo? Bueno, pues con el... En este caso Battle Pass Tanto el gratis como el premium Pues los consigues desde ahí Otro hielo... Hielo negro para Diana Bueno, bueno, bueno Increíble para la RX Tú Bueno, es increíble Es increíble Los pedazos de bravo packs Que nos están tocando, eh Hostia Y espérate otro hielo negro Bueno, me parto la polla Menos mal, quiero decir Un poco... Un poco... Un poco de mierda, por favor Vamos a dejarnos 10 sin abrir Y luego los terminamos ¿Vale? Vamos a dejarnos 10 sin abrir Y luego los terminamos Porque ahora nos iremos a abrir Los alfa packs esos Que teníamos por ahí Y bueno, alguno de vosotros Pues bueno, me pedirá explicaciones Sobre lo que me ha pasado Con el tema del programón Pablo, ¿qué opinas? Pablo, ¿qué pasa? Voy a hacer un vídeo Dando mi opinión Eh... Tenéis vídeos en mi canal Para el contexto Como bien he dicho antes Pues habrá salido ya un vídeo En pantalla Y ahora mismo saldrá otro Donde... Eh... Pues bueno, eh... Por ejemplo Uno... Uno... Hubo una vez Que quería entrar a mi cuenta Para hacer precisamente este vídeo Y... Bueno, me había dado cuenta Que me habían desbaneado Quiero decir Eh... No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Mi opinión la tendréis Si este vídeo Eh... Cuando lo estoy viendo No se ha subido todavía ese vídeo Que gara muy poco Y si se ha subido ya Estará saliendo también ahora mismo en pantalla No os preocupéis, ¿vale? Pero sí Mi opinión la voy a dar Porque obviamente no es algo Eh... Que me guste Como está a día de hoy Que pasa más de lo que pensaba Ojo con esto Porque obviamente me ha informado Cuando te pasan las cosas Pues bueno Te informas un poquito más Y sí que es cierto Que pasa más de lo que vosotros os pensáis Hay muchísima gente Que es baneada por error En R6 a día de hoy Y hace ya unos meses Ni os cuento Porque hace un tiempo Se puso de moda Bueno, esta skin es una puta mierda Me pensaba que ya la tenía Así que está guay Eh... Bueno, nos quedan 15 bravo packs ¿No? Eh... Bueno, aquí es que ni se ve el sobre Bueno Entonces lo que os digo Al final Eh... Ha sido todo un poquito raro Pero sí que es cierto Que cuanto Eh... La central de Ubisoft Le ha llegado mi error Le ha llegado mi problema Eh... Obviamente han detectado Que era un error Que era un fallo Y me han desvaneado A la hora Hora y media Os lo digo completamente en serio Bueno, aquí hablando Amigos y amigas Nos están tocando Que si plasma rosa Que si hielo negro Bueno, yo me parto La polla Es increíble Eh... Lo impresionante Que está siendo Este pack opening Creo que tenía 28 bravo packs Y eso que todavía No he terminado El battle pass al completo Diría Así que guau Que locura, eh Obviamente Merece muchísimo la pena Eh... Este tipo de colección Que tienen los bravo packs Que no te pueden salir En los alfa packs Repito Pues obviamente Merecen la pena Farmearlos, ¿no? Porque al final Son sobres muy Pero que muy buenos Eh... Bueno, un puto Eh... Literalmente ¿Qué es esto? Tío, un puto Bro, era Un puto Eh... Sushi, bro Hostia puta Tío, ¿os gusta vosotros el sushi? A mí, eh... La primera vez que lo probé Me pareció una puta mierda A lo mejor lo pruebo ahora Y me gusta Pero ya os digo Que la primera vez que lo probé Una putísima gran mierda Tengo que decirlo, eh Una putísima gran mierda Bueno Bueno, nos quedan 10 sobres Vamos a irnos a los alfa packs ¿Vale? Vamos a dejar estos 10 sobres Un poquito ahí Sueltos Bueno, como ya sabéis Tengo sobres de eventos Que voy farmeando Almacenando Como solo queráis llamarlo Y que bueno Desde hace un tiempo Pues lo llevo haciendo Nunca he sido de De coleccionar Y este tipo de cosas Pero me gusta Me gusta ¿Por qué no? Me gusta la verdad Así que pues bueno Eh... Vamos allá Vamos allá Bueno, vamos a empezar Con los alfa packs En teoría Obviamente la colección De estos sobres Es mucho más amplia Que los bravo packs Hay muchísimas más cosas Y eso obviamente Eh... Añade Eh... Una menor probabilidad De que te toquen cosas buenas Es obvio Y nada A ver qué pasa A ver qué pasa La verdad A ver qué pasa Bueno Vamos a decir Hostia, mira Ahí me han dado una skin Que ya tenía Y por eso me han devuelto La chapas Hay mucha gente Que hace packs Opening super grandes Supongo que ya Los habréis visto En YouTube En Twitch En cualquier lado Porque al final Se han hecho tantos Que hay gente Que de verdad Gana 100.000 chapas En un pack opening Donde han abierto 300, 400 alfa pack Es una completa barbaridad La cantidad de chapas Que se pueden ganar Con un pack opening grande Os lo digo Porque al final Llega un punto Y que claro Tienes la gran mayoría De skins Tienes la gran mayoría De uniformes De camuflajes Para las armas De amuletos Y al final Todo eso son chapas Son cosas que como digo Ya tienes Y te dan En forma de chapas ¿No? Y se farmea muchísimo Se farmea muchísimo De verdad Es una completa locura Y yo como digo No estoy acostumbrado A hacerlo El tema de los pack openings Aquí estáis viendo Que bueno Me han dado 550 chapas Para esta skin Que ya tenía Y repito Yo no estoy acostumbrado A hacer pack openings Ni muchísimo menos De hecho De hecho la gran mayoría De veces Nunca Siempre he solido Abrir lo mío Y poco más Nunca he sido tampoco De coger una cuenta De un sub y tal No porque no me guste Sino porque Pues nunca me ha apetecido ¿No? Creo que es algo Que se ve bastante Que está muy visto Y sí que es cierto Que en mi cuenta Pues obviamente Me hace más ilusión Que abrírsela A un sub y tor Obviamente ¿No? Entonces Oye Que el plasma rosa Que yo abra Pues esté en mi cuenta Claro que sí Por supuesto Bueno Un legendario Vamos allá A ver que toca Ojo No Es quien de mierda La verdad Es quien de mierda Bueno Maravilloso Esto es para celebrar Amigos y mías Que me han desbaneado De mi cuenta principal Ojo con esto Esto no es ningún clickbait No es nada raro Esto amigos y mías Es cierto He estado cuatro días Pero me ha baneado Sin poder entrar a mi cuenta Sin poder jugar con mi cuenta Sin poder hacer absolutamente Nada con mi cuenta Por un puto error Quiero decir Esto No me quiero calentar Con el tema O no quiero seguir hablando Del tema Porque al final Esto como digo Ya lo habré hecho En otro vídeo Pero Es bastante Bastante fuerte Que haya gente Que le permabanía En una cuenta Encima por Por un error Por algo que no han hecho ellos No me termina De entrar a la cabeza Y lo peor Es que esa gente No terminan de Recuperar sus cuentas Hoy Esta persona que me ha ayudado a mi Oye Pablo Uh Hielo negro para la pistola De Maverick Que De verdad Que hablen con el soporte Ubisoft Porque solucionan este tipo de problemas Pero tío Que no Que no me vale eso Brother Que yo he hablado con el puto soporte Ubisoft Y todavía No me han mandado un puto ticket Lo mandé el día 6 Estamos ya a día 9 Eh A día 10 Perdón Quiero decir No sé Me parece un poco ¿Sabes? El soporte Ubisoft Bueno No sé cómo funcionará Mi experiencia ha sido Desde que yo mandé el ticket Del día 6 Hasta el día 10 No he recibido ninguna respuesta De algo que es muchísimo más importante Que prácticamente cualquier cosa Porque estamos hablando De un permabaneo No puedo jugar con mi cuenta R6 ¿No? Entonces me parece algo muy fuerte Entonces yo creo que debería ser algo Que obviamente se tendría que mirar Con muchísima más frecuencia Y por delante de cualquier cosa realmente De cualquier problema ¿No? Porque este problema es más grande Que cualquier otro ¿No? Bajo mi punto de vista Pero bueno Eh No sé La verdad Yo he tenido suerte Quieras o no Aunque Suene mal decirlo De tener el contacto de esta persona Y que esta persona me haya podido ayudar Y haya podido pasar Mi error Pues a central A Ubisoft Y que puedan verlo con más rapidez Es lo que os digo En una hora Hora y media Literalmente mi problema estaba solucionado Y literalmente Ni me habían avisado Quiero decir No sabía Ni esta propia persona Que me lo iban a solucionar tan rápido ¿No? Entonces si lo pueden hacer conmigo ¿Por qué no lo pueden hacer contigo? Bueno Es algo que no comprendo Pero Como digo Ya hablaremos En otro vídeo más tranquilamente ¿No? Bueno a ver No estoy leyendo mucho el chat En Twitch En Youtube Amigos y amigas Porque al final Este vídeo va a ir para Youtube Fijaos Nos están dando un montón de chapas Por duplicados Que ya tenemos Esto al final Es lo que pasa ¿No? Cuando tienes muchos años en una cuenta O cuando llevas abriendo muchos alfapacks O lo que sea Ya llega un punto En que tienes la gran mayoría de skins Y obviamente Pues te tienen que dar algo ¿No? A cambio Son chapas de reconocimiento Chapas gratis Que bueno Como ya sabéis Pues obviamente por supuesto Puedes gastar En más skins Es más En más uniformes Bundles O directamente Yo sé ¿Sabes? En skins Universales En cualquier cosa ¿No? Al final En operadores Por supuesto Que por cierto Hay mucha gente De hecho ¡Uh! El hielo negro Para el arma de Hela Que guapo tío Como mola Me la voy a equipar No sé por qué no me estoy equipando Los hielo negros En las armas tío El hielo negro Tiene que ser Una skin Que siempre tiene que estar De hecho Ahora en cuando termine El pack opening Lo podríamos hacer En este pack opening Sin dejar de grabar Equiparnos todos los hielo negros Que nos han tocado Pero bueno A lo mejor lo hago fuera de cámara Sin ningún problema Por cierto Quiero que abajo en los comentarios Me digáis ¿Cuántos hielo negros Tenéis vosotros? ¿No? Porque al final Sobre todo la gente Que llegue muchos años jugando Tendrá muchísimos La verdad Y ahora que hay más ¿No? Porque antes obviamente Solo habían Hasta Hasta la temporada De pack y frost Que ahí es cuando pararon De sacar hielo negros Para el tema de las armas Ahora no Ahora Pues como bien habéis visto antes Hay hielo negro Para la pistola de Maverick Y de Zorm Hay hielo negro Para el sniper De Cali El sniper de Glaz Hay hielo negro Para prácticamente Todas las armas Para la super shorty No sé Es una locura Pero bueno La verdad que no está nada mal La verdad 44 alfa packs Me quedan amigos Vamos allá Vamos a ver Que podemos hacer Y nada Ha sido fuerte Lo de mi cuenta Ha sido fuerte Yo El primer día Que lo vi Fue el día de reyes El día 5 El día 5 Lo vi yo Antes de irme Con mi familia A cenar Todos juntos El día 5 Porque nosotros celebramos Esa misma noche Los reyes magos Ahí abrimos Con toda la familia Los regalos y demás La gente lo suele celebrar El día después Por la mañana El día 6 Que es lo que hace todo el mundo Bueno pues nosotros Nos juntamos Aprovechamos Y lo abrimos El día 5 Por la noche Después de cenar todos Y antes de irme A la cena Me encuentro eso Me envían un correo Y yo no me lo creía Yo tuve que verificarlo Tuve que entrar a mi cuenta Y cuando entro a mi cuenta Ha sido permaneado El Remus X Por incumplir Las normas En este caso Usar trampas Me volví completamente loco Al final mucha gente Bueno no me volví Completamente loco Realmente me impactó Dije guau No se Me impactó Tampoco le quise dar Mucha importancia Porque no era Un momento Como para poder dársela Quiero decir Bueno me han mareado Le buscaré un problema Y le buscaré Una solución Y así ha sido Y ya está La verdad Pero bueno Yo que se Yo que se Ha sido un poco Ha sido raro Ha sido raro Ha sido Ha sido Bastante Bastante Raro La verdad Pero bueno Vaya regalo De reyes Vaya regalo De reyes Me llevé esa noche Me cago en mi puta madre Joder macho Que barbaridad Bueno vamos a ver Cuantos alfapacks Nos quedan Amigos Por cierto Quiero que abajo En los comentarios Creo que no lo he dicho antes Me digáis Cuantos hielo negros Tenéis vosotros Al final creo que No lo he terminado de decir Porque Como digo Pues eso Ya llega un punto En que tienes tanto tiempo En una cuenta Y abres tantos sobres Que ya te tienen que salir Te tienen que salir Y con todos los hielo negros Que hay Es una completa barbaridad ¿No? Eh bueno Eh por cierto Por cierto Estoy en directo en Twitch Y voy a aprovechar Para decir que Ayer creo que me hostearon No me di cuenta Porque no tengo La alerta puesta Me la tengo que volver a poner Porque no la tengo configurada Eh Muchas gracias De corazón Tío No sé Obviamente no me estará viendo No escuchará este mensaje Pero muchas gracias Tío De verdad Te lo agradezco muchísimo Es una locura Tío Eh Muchas gracias Y nada No te lo pude agradecer por eso Porque no tengo la alerta puesta Cuando estoy grabando este vídeo Es mi Eh Directo número 2 en Twitch Y tengo el canal Pues bastante desnudo Todavía no me he puesto Todavía no me he puesto Con todo eso de las alertas Aunque sí que es cierto Que las tengo todas ya prácticamente puestas Pero bueno Eh que por cierto También para la gente de Twitch Para los suscriptores Tenéis un emoticono Ya más Que poco a poco Me están aprobando Están tardando Más de lo normal En aprobarme El tema de los emoticonos Tenéis un emoticono Muy guapo Para los suscriptores De GG Está chulo Está chulo Al final Son también los que tenéis aquí en Youtube Para el tema de los miembros Así que lo tenéis por ahí Bueno Me puedes dejar abrir Por favor Me puedes dejar abrir Llevamos 17 minutos de grabación Bueno esto es increíble No me deja abrir el pack Maravilloso ¿Cuántos sobres nos quedan? Bueno el tema de los alfapacks Bastante mierdas Tengo que decir que El tema de los alfapacks Bastante Bastante mierda Todavía nos quedan 30 alfapacks Bueno pues hay que darle caña aquí Hay que darle caña Hay que darle caña Porque esto no puede ser Abrimos siguiente Vea va Siguiente No me quiero calentar Mucha cabeza Siguiente Esta a mí la tengo No la tengo Ah pues sí ¿Cuántas chapas me das? 5.850 Wow Literal cabrón Bueno a ver Seguimos Vaya va Vaya skin de mierda Seguimos Venga vamos 38 alfapacks Nos quedan Tenemos que meter aquí Velocidad Porque si no El vídeo se va a los 30 y pico minutos Aunque sí que es cierto Que el tema de los De los pack opening Eh suelen durar Bastante todos Eh suelen durar Bastante todos Y eso Que estamos abriendo Ciento y pico Quiero decir Hay gente que ha abierto 300 400 500 Es una completa barbaridad Eh Hasta que punto Eh puede llegar a Aguantar la gente Sin 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 abrir ningún sobre Es increíble De verdad Es que no me quedo abajo En los comentarios también Cuantos Cuantos alfapacks Tenéis No Eh la verdad Muchas gracias por la sup Amigo Te lo agradezco A ver Va va Sigamos 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 Que hay que meter velocidad A esto Vamos Bastante mierda El tema de los alfapacks Si es cierto Que nos han tocado Buenas cosas Sobre todo Los bravopacks El pack opening Ha sido increíble Pero Obviamente Es lo que he dicho antes Al final La colección Como es tan grande La colección del alfapack Del sobre normal En R6 Pues obviamente Hay mucha mierda Hay mucho Mucha cosa Que Es como esto Y ya está La verdad Pero bueno Es lo que hay Al final Es lo que tiene Mira esta skin Nos ha salido antes Así que puta madre Duplicado 550 Vamos allá Ya tenemos 100.000 chapas Amigos y amigas Todo verde Que puta locura Esta skin También la tengo Exacto Vamos allá Seguimos Ya quedan 17 Creo 18 Esta skin Me la tengo Súper antigua Vamos al lío Ojo Vamos Ya va Seguimos Puta mierda 15 alfapacks Nos quedan Amigos Vea va Cerramos el vídeo Con los 10 bravopacks Que nos quedan Me guardaré uno Es decir Abrimos 9 Y Y me guardaré uno Por simplemente cortesía Y ya está Vale Pero vamos a abrir todos Vamos a abrir todos Y este va a ser Mi primer pack opening Este pack opening Amigos y amigas Lo estamos haciendo Para celebrar Que me han desbaneado De Revo 6 Así que oye Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis La verdad Vale Seguimos Ya va Vamos a seguir Ha salido todo verde Es increíble Que puta locura Ningún azulito Antes ha salido uno Mira aquí hablando de azules Perfecto Bastante chusta Maravilloso 9 sobres Nos quedan 8 sobres Bastante chusta Seguimos 7 sobres Con este Vale Ok Mira Nos han dado el bundle Antes de De ese tú Vamos Bastante chusta Seguimos 6 sobres Ya eh Vea va Vamos a por el quinto Bastante chusta Esta skin la tengo No la tengo En serio Que cojones Ojo Vamos Ya quedan 4 Perfecto Vamos allá Vamos a por el tercero Épico Ojo Mierda Me gusta Vamos a por el tercero Vamos Ojo Uhhh Muy guapo tío Me lo voy a equipar Creo que no tengo el hielo negro En el monte Así que está muy guay Aunque no lo use Pues bueno Me hace un poco de ilusión ¿No? Eh Perfecto Seguimos Vamos allá Y el último Amigos El último El último alfa pack Que como digo Pues podéis conseguir Jugando Ganando Y demás Al final jugando El rol 6 Conseguís alfa packs Y nada Aquí lo tenemos Así que alfa packs Terminados Nos vamos a los blau packs Que quedan 10 Vamos a abrir 9 Vamos allá Verdecito Mierda Seguimos Vamos a por el 9 Vamos al lío Perfecto Mierda Seguimos Increíble Al final Pues también es normal Que salgan Que salgan mierda ¿No? Quiero decir Mierda Seguimos Es normal Al final no todo puede ser bueno En los blau packs Amigos Y yo creo que sinceramente Hemos hecho un pack opening Muy pero que muy bueno Nos han salido el plasma rosa Nos ha salido el hielo negro Para la ELA Nos ha salido el hielo negro Para la pistola De Maverick y de Zoro Muy guapa esta cabeza Me la voy a equipar Aunque se oye más que mi cabeza Nos han salido bastantes Hielos negros También para la RX Bueno me parece una locura La verdad Así que me voy satisfecho Me voy satisfecho Con este tal Me gusta con este pack opening Así que bastante bastante guayo Ojo otro épico Vamos Nos despedimos con un hielo negro ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Nice! Bueno vamos a abrir el último sobre Bastante mierda Y ya está Hasta aquí Amigos Así que nada Nos despedimos con esta skin Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que un like Una subvención Se agradece muchísimo Daré mi opinión Si no es que la he dado ya Sobre el tema de mi baneo Que pienso Que opino Sobre el tema de De este sistema De baneo injusto Que se llevan algunas personas Así que no nunca Terminan de recuperar Sus cuentas Desgraciadamente Así que nada Ya sabéis que un like Una subvención Se agradece muchísimo Dejadme aquí abajo En los comentarios Si os ha gustado el pack opening Y si queréis más Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao Ese dios